La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas utilizan la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono para obtener azules de otras sustancias únicas en energía, ATP y poder reductor, NADPH, liberando oxígeno. En la fase oscura de la fotosíntesis, esta energía química y el poder reductor salen de los tilacoides y pasan al estroma del cloroplasto. Allí, mediante alta de movimia, alta de movimia, ácidos y ácidos de rasos, que son la fuente de energía para toda la planta. ¿Tú estás viendo? ¿Tienes la copeta? Sí, salvo luego. ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¿Qué te pasó? No, no. The merchant has gone, and me, oh God, for long.